El protagonista de segmento El Socio del Día es de Tal Químicos, una empresa familiar que se dedica a la fabricación de biocatalizadores para tratamientos de agua y reducción de malos dolores, así como a la comercialización de diversos productos de aseo. Inicialmente la idea era de un almacén de químicos para ayudar en esa industria floreciente que es el pequeño comerciante o el comerciante informal que hace sus productos para su uso muchas veces o para defenderse. Entonces se les abrió un almacén de productos químicos, se les enseñó a mucha gente a fabricar algunos productos. Nosotros nacimos con las materias primas para la industria del aseo y el área cosmética. Después de esas materias primas nos dedicamos también a la comercialización de productos de aseo, todo lo que necesiten para limpieza del hogar, oficinas, autos. También nos dedicamos mucho a productos de cosmética como son colágeno, mejoradores de champú de cabello, de rince y bueno algunos productos en esa rama, aloe vera. Y también desde hace un tiempo, ya aproximadamente 5 o 6 años, estamos con una línea que se llaman biocatalizadores. Estos productos son productos naturales que ayudan en la limpieza de estas plantas, en la limpieza de las máquinas o para mejorar el proceso del agua de tratamiento. Detalquímicos se encuentra en esta dirección, Gonzalo Díaz de Pineda, OE1-131 y Francisco Gómez en el sector de la Villaflora. Para contactos llame a los teléfonos 265-9925 y 098-7506-177. También puede escribir al correo decortés arroba detalquímicosecuador.com. Le recomendamos seguir a este socio por Facebook. ¡Gracias!